A ver, ¿y si ese tío no se ha echado algo para contagiar a los hundidos? Que esto ha dicho que no me creo nada, tío. No me creo nada y no me creo nada. Y voy a tocar la piscina. La voy a tocar y vais a ver que no me pasa nada. No lo puedes hacer. Si lo quieres tocar, tócalo ya estaré muy pesado. ¡No! ¡No toques! ¡No, no! Tío, está como palito. Está raro esto, de verdad. Uy, se ha puesto muy blanco de repente, ¿no? Está como caliente, tío. ¿Qué haces, tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, chavales? Aquí tu amigo y vecino Iván. Hoy estoy un poco raro porque me he levantado y he visto en las cámaras de seguridad algo que me ha dejado sin palabras. Y para que lo entendáis a la perfección, es mejor que lo veáis con vuestros propios ojos. Chicos, por lo que acabáis de ver, solo os pido que dejéis un like y que os suscribáis para llegar al fondo de todo esto y ver quién es la persona que se ha colado en nuestra casa y saber qué ha echado en la piscina tóxica. Pero antes, vamos a ir a buscar a los miembros de la Galaxy House y contarle qué es lo que ha pasado, quién es el que ha entrado y qué es lo que ha echado. Porque viniendo de esta casa, yo no espero que sea nada bueno. También deciros que esto lo estamos grabando ya, que se está haciendo de noche. No sé si se aprecia bien, porque cuando he visto las cámaras de seguridad me he quedado tan impactado que he dicho esto hay que grabarlo ya. Chicos, ya les he enseñado la grabación. Bueno, han visto que se ha colado una persona y ya he hablado yo con ellos, pero bueno, que os den un poco su opinión de este caso. Yo la verdad que es que no sé ni qué opinar, tío. O sea, ¿qué era eso? A ver, suponemos que es un tío, ¿no? Sí, claro. ¿Pero qué está echando en la piscina? ¿Por qué en casa siempre se con la gente, tío? Es que es verdad. Vale, lo primero, más recopo. Pasa algo en esta casa, eso sí. Vale, ¿qué ha echado y por qué lo ha echado? Lo primero, eso es que igual es una cosa mala para nosotros. La piscina está tóxica, ya no bañamos en esa piscina. Es que es verdad, si antes estaba tóxica ya, ¿ahora qué? Sea lo que sea, no sé por qué lo ha echado, si es que evidentemente no nos bañamos ya en esa piscina. Lo primero porque está tóxica, lo segundo porque hace un frío que pela aquí. Pero no sé, es que si lo ha echado es porque tiene que ver con algo o nos va a pasar algo. Es que esta casa siempre pasa algo malo, tío. Pero yo entonces no salgo el jardín, yo ya está. Yo tampoco. Pues yo quiero investigarlo. Tú quieres hacer muchas cosas, me parece. A mí no sabes lo que yo salto, tú, yo no voy a salir allá afuera, tío. Chicos, pero yo no puedo ir solo, tío. O sea, que si se me pasa algo, no, pero somos un team. Somos un team. Pero vamos a ver, es que siempre estamos jugándonosla, tío. Es que primero los Grinch, ahora esto. Es que siempre parece que nos quiere meter en movida este tío, siempre. Es que de verdad, ¿eh, macho? No, chicos, en serio, esto no es momento de tirarme el sombrero. Hoy no es momento de tirarme el sombrero, tío. De verdad, es que es serio y yo no voy a bajar solo. Confío en vosotros para bajar los cuatro juntos. Bueno, venga, vale, vamos. Es que yo no estoy tranquilo tampoco con eso en la piscina, es que no sé. Ya, pero yo no voy a estar tranquilo bajando ahí. Vamos, lo investigamos y nos vamos. Venga, si va a ser un momento. Yo me voy a poner a abrir. Yo me quedo aquí cuidando de río, yo no voy. Abre, ahora está sencillo. Estoy muy arallado, ¿eh? Pues yo creo que no quiero ir. Yo creo que no ha sido muy buena idea venir aquí, ¿eh? Yo tampoco quiero ir. Ya si estamos aquí, vamos. Que hace mucho frío y ya sabes qué es esto. Pues vamos a ir, yo voy a ir. ¿Qué? No te vayas tú solo. ¿Pero por qué el vecino es el que manda aquí? Pues porque he visto yo las grabaciones y creo que es importante que vayamos a investigar. ¿Por qué has visto tú? ¿Por qué tienes acceso tú a las grabaciones? Pues porque tengo exceso. Bueno, chicos, chicos, tengo la solución. ¿Qué pasa? Dame una. Dame una nada más. Yo no voy a decir que no a una chucha ahora. Una nada más. Poner la mano todos. Venga. A ver si me caen dos. A ver si me caen dos. Bueno, a ver, venga, vamos a dejar las coñas y vamos para allá. Venga, vamos para allá. Venga, vale. La azul estaba mejor que la verde. Voy a ir a tocar hacia allá de la azul. Chicos, estoy muy rayado, de verdad, ¿eh? Sí, sí, pero andar con cuidado. No se paráis mucho. ¿Dónde vamos? No sé. ¿Por dónde pisáis? Yo voy a ir. No sé dónde voy a ir, pero voy a ir. Oye, no me dejes el launch. Me dejo el lleno. Oye, ¿por este callejón? Oye, este callejón lo hemos pisado bastante poco. ¿No será el callejón, Diagón? ¿What? Yo creo que yo nunca vine por aquí. ¿Pues...? ¿Esta escalera? Mira, mira esto, mira esto. Uy, tenemos un toro también aquí de esos. Ha llevado un torillo. Y además aquí, aquí acaba la Galaxy House. Es el fin de la Galaxy House. Nunca hemos visitado esta zona, ¿no? Oye, ¿y si vamos a investigarla un día a ver qué pasa? Pues deberíamos. Pero primero vamos a la que vamos. Venga, va. ¡Hala! ¡Has hecho daño! Venga, tira. ¡Mira, Río! ¿Qué hace aquí, Río? ¡Tío! Pero... Este perro sabe más que nosotros de la casa. Parece que Río sabe el camino. Sabe demasiado. Oye, y Río no se da cuenta de quién ha entrado a echar algo. O no se olía nada. Yo le escuché a entrar, pero pensaba que era... Larisa jugando con él. ¿Es una serpiente? ¿Es una serpiente? ¡Ah! ¡No! ¿Qué hace, tío? ¿De verdad? Me ha asustado. No, y es que mirar esto, tío. Puede ser... Es que yo me he escupido ahí hace poco. ¿Es resina del árbol? ¿O a lo mejor son restos de la persona que ha entrado? ¿Cómo que restos de la persona que ha entrado? ¿Pero cómo van a ser restos de la persona que ha entrado? Oye, no he echado algo en la piscina. Igual es restos de lo que ha echado que se limpió. Chicos, no sé por dónde estamos yendo, la verdad. Yo estoy muy rayado, tío. Estoy muy rayado. ¿Por dónde estamos yendo, tío? ¿Por qué le dejamos liderar al vecino? Bueno, pues porque él ha visto las cosas en la cámara de seguridad. Pues tendrá que guiarnos un poco. ¿Sabré yo dónde está el tío? Venga, pues tira. Venga, vamos. ¿Veis algo raro? No, yo veo lo de siempre, que está llena de mierda y está como verde, tío. Sí, está tóxica, como siempre. Pero huele un poco raro, ¿no? A ver que lo dices, sí. O sea, huele como siempre, que huele un poco mal, pero a la vez huele como algo químico, tío. ¿Huele algo químico? ¿Vieres que no tire la caña? No, 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 no. No toques la piscina. No los mojes, a ver si va a ser tóxico de verdad. Imagínate que ha echado algo peligroso. No toques eso, Larissa. Larissa, no habéis entendido la broma, que os tire la caña. Yo sé que no. A ver, Larissa, no me mojes, déjame oler. A ver si lo puedo oler de cerca, tío. ¿Qué haces, tío? ¿Pero tú eres tonto? ¿Qué, macho? ¿Qué haces? ¿Hay que meter la boca ahí o qué? Imagínate que hay algo peligroso, tío. Vaya, tío, vale. No me quiero caer. Deja la caña ya, por favor. Y no me la vas a tirar, deja. ¡Me mojan en tres, dos, uno! Pero si estás tomando a cachondeo esto, y es que os recuerdo que han echado algo. Es que han echado algo a la piscina. Es una broma de las tuyas, siempre igual. Es una broma mía, esta vez no. ¿Seguro que no es ninguna broma tuya? Que no, tío, que no. Chicos, o sea, con la broma de la caña, que yo estoy haciendo así, si os fijáis, sale como espuma del agua, en plan, hay agua sin por cien, porque se está haciendo normal. Sí, 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 se salga normal a la espuma. Y además las espumas se quedan en el agua. Se quedan las pompas, como por encima, normalmente en el agua no se hace ni pompas, tío. A ver, chicos, lo que está claro es que sabemos qué es lo que ha echado. O sea, a ver, realmente no lo sabemos, tío. Pero pues sabemos que es un polvo blanco, entonces a lo mejor podemos mirar o reunir pistas y averiguar, en plan, a lo mejor mirando en internet encontramos algo. ¿Y por qué no subimos al ordenador y miramos a ver qué tipo de polvos blancos se pueden echar o algo? Vale, pues venga, vamos a mirarlo. Vale, ya estamos en el setup y vamos a buscar qué es la sustancia que nos ha echado ese tío. ¿Cómo vamos a buscarlo? Como... ¿Qué vamos a poner? Es que no se me ocurre nada. ¿Por qué es la sustancia blanca? A ver qué es la sustancia blanca. A lo mejor no es tóxico. No se llaman. Sustancia, piscina, piscina. A ver. Picha el primero que sale que es el mejor. Clorador, salino. Claro, es que sustancia blanca y piscina, pues el cloro que se le echa la sal. Sí, pon, pon. Salen cosas de piscina. Pon, sustancia tóxica, virus, sustancia tóxica, dañina, algo así. Venga, vale. Sustancia blanca, dañina. Aquí pone que esta puede causar daños en el cerebro. ¿El cerebro, tío? ¿Pero de qué? ¿Pero de cómo se llama esa sustancia? No lo pone, tío. Pone como que lo está explicando. Pero es que aquí, fíjate, fíjate. Pone que puede afectar también a los músculos, a la musculatura. No sé, tío, es que... Tenemos un problema. A ver, ¿y si ese tío no se ha echado algo para contagiar a un virus? ¿O algo? ¿Un virus? Pero, Alex, ¿por qué dices un virus? No hago más que leer que esa sustancia blanca causa problemas. No. Mentales, problemas musculares. A ver, un virus no puede ser. ¿Cómo va a echar virus? Que se está poniendo lo peor, tío. Lo peor no, vamos a ver. Lo peor es de tú, porque eso es una broma vuestra, que siempre estás igual y yo estoy cansado. Sí, a ver si vas a ver una broma tuya, que siempre estás tú igual de. Y tú y yo de tu novio. Tío, es que todo lo que sale aquí es dañino, tío. Es que no es todo problemas. No encuentro nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé, no sé qué voy a hacer. Es que no encuentro nada. ¿Y te imaginas que si eso es algo malo, contagioso, lo que sea, que si tocamos nos pasa algo? Sí, pues esto está tocando la caña y jugando con el agua. Es verdad que a mí me salpica una gota al cuello. Mentira, no te salpique nada. No, es verdad no va a salpicar nada, no va a salpicar nada. Pero casi me salpica, tío. Aunque bueno, yo no sé por qué estoy diciendo eso, si no me creo nada, tío. Pues no te creo nada, vas a peor para ti. Bueno, a ver, sigue buscando. Venga. No sale nada, tío. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo para que salga algo aquí? Pon piscina verde. Es que no, que piscina verde, que tiene que ver eso, la nuestra esta verde. Pues no lo entiendo a dar ideas. De verdad, gancho. Bueno, pues he visto que nuestra piscina está muy suciada y lo he hecho para limpiar nuestra piscina. ¿Y si es el jardinero? No tenemos jardinero. ¿Qué dices, tío? Tú no sabes lo que dices. De verdad. Me ha dejado buscar, deja de buscar, que esto ha dicho que no me creo nada, tío. No me creo nada y no me creo nada y voy a tocar la piscina. La voy a tocar y vais a ver que no me pasa nada. La voy a tocar y vais a ver que no me pasa nada. No va a tocar y vais a ver que no me pasa nada. ¿Pero qué hace, tío? Es el tío que se va a tocar. Voy a tocar. A ver si va a ser peligros que te haría. Animalice. No, no, no lo toques. Es nuestra piscina, que no hay nada. Es nuestra piscina, pero lo que ha hecho asesino era nuestro. No sabemos qué es. ¿Qué es el nivel disfrazado, de verdad? Madre mía, tío. No lo toques, tío. Que está nervioso. No, 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 no. Que no lo toques, tío. Que es agua, que es agua, que no pasa nada. Es agua, pon algo más, tío. ¿Con qué más, va a ver? Vuelo un poco mal por la toxicidad del agua y ya está. Si lo quieres tocar, tocalo y ya está. Es muy tesoro. Que no, no toques, no, no. No pasa nada, es agua normal, es agua normal. Es que igual los síntomas no te dan ahora, chaval. Igual vienen después. Mira así los síntomas. Que te lo tomas todo de broma, tío. Te lo tomas todo de broma. Y si te pasa algo, que no me va a pasar nada. Que es agua normal, chicos, de verdad, ¿vale? Ya va. Venga, va. No me la voy a lavar, eh. No me la voy a lavar. No me la voy a lavar. Porque a mí si no, no me la voy a tocar nada de la casa, tío. Pero de verdad, tío, no está rayado. ¿Raya por qué, chicos? Porque puede ser peligroso, lo que no está. Puede ser una broma del vecino, tío. Que no es una broma, tío. A ver, yo no lo veo con cara de broma al vecino. Que no tengo cara de broma, tío. Te lo estoy diciendo en serio. Bueno, que no, que ya está. La verdad. ¿Qué haces que haces? ¿Qué haces? No está vacilando ya a este tonto, tío. porque si le echa el polvo el vuelto pero está como caliente tío que aprecian que te pasa pero está como caliente tío que aprecian que te pasa